no perdí, ganaste mira, se lo pusiste pero si hay otro que se lo pongo ahorita va ganando va ganando y ahí va Imael después voy yo ah si, ahorita va el wew perdón wew no sabes quién acaba de venir mira quién está en frente mira a la bicha dale un besito dale un besito dale un besito en la boca demasiado demasiado vale, quita Jain ahí va Imael wew y Ryan ese burro no el otro el otro burro no le digan al otro burro dale no se va a desoplar no no se va a desoplar no se va a desoplar no se va a desoplar bien lejos como dos kilómetros vaya ahora le toca a Ismael a Ismael sí porque vos estás pendiente no hay otro que lo ponga cabalito no hoy le toca a Ismael vengase Ismael no porque después de él falta oscarito y después de oscarito falta demasiado ah no demasiado le dio va a hacer el colocho va mira vos ponés la esmeralda enfrente vos ponés la esmeralda enfrente otra vez es divina esmeralda que ponete esta esmeralda vaya Ismael a quien le puse enfrente no toque no toque la chiche a quien le puse enfrente Ismael no sólo oscarito quítate esmeralda la esmeralda todavía puesto fíjate ya quítense que hay para allá a este también es este pero ahorita están participando si o no si yo la voy a enseñar si si Gaby Gaby si yo voy a enseñar 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 bárbaro de hecho fue la mano ay no pero adivinaste sólo un poquito nombre nombre por poquito por poquito vaya póngase véndase ya pues a quien venieron a traer ya gente no están tocando quítense quítense las palacas vaya dale ya pues tati vení para acá tati vení ahí tati ahí tati a quien te puse enfrente vayan para tati quítate tati quítate este bicho está viendo quítense 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 y La cabalito le puso mi ave. Pero yo cabalito, mi hija. Vaya, quítenlo. Ahora va el colocho. Oye, toca el colocho. Colocho, somos el último. Somos el último. Si vos no le pones cabal, ya ganó a Tiben. Él fue el primero que le dio. Un huevo ha puesto dos, se ha puesto tres. Y la turuleca. Vale, toca el colocho. Vamos a poner. Espérense, espérense. Cállense, vamos a poner pelusa enfrente. No, cállense, no le pongan. Pelusa ni para acá. Colocho, ¿quién te pones enfrente? Demasiado. Qué maldita, quítate demasiado. Quítate demasiado. Cabalito, este nicho está viendo. Dale, ya pues. Dale pues. Para la calle, para que vas para la calle, pues. No le soplen. No le soplen. Bueno, ¿qué ver dónde está? Chéganme dónde está ese. Y el ganador es Tiben. No, no falta Brian. No, Brian no. Brian no. No, no falta 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 Brian no. Lorena le va a dar necta, dice. No, no, ahorita no. Espérate Tiben. Es que aquí tenemos un niño. ¿Dónde está mi bebé? Aquí estoy. ¿Qué dice el niño? Pero si ganas, nos regalas. Pero si lo ganas, te lo vas a regalar a un niño. Sí. ¿A quién me lo voy a poner? Sí, a él le costó. Espérate, es que así no es bobo. Espérate, es que así es. ¿No te lo voy a poner yo? ¿Dónde? Tenga, bueno, no, tenga, tenga, tenga. Yo me lo voy a poner. No, no, no. Levanta el cuello. Vaya. ¡Ey! Fíjate, la vamos a poner aquí enfrente. La vamos a poner, la vamos a poner a la consuela enfrente, Brian. ¿A quién te pones enfrente, Brian? ¿A quién te pones enfrente? Un plato de comida. Un plato de comida, va a acabar. Ah, pues tiene, hombre, usted. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ay, no, hombre. No me hagas así. ¿Ah? No, hombre. Bueno. Yo, porque yo le iba a arrancar con los ojos vendados. ¡Venle! Bueno, y sí. ¡Ay, no, no se vean los ojos! ¡Ey, este bicho va viendo! ¡Cierre los ojos! ¡Cállate, pues! ¡Cállate, pues! ¡Cállate los dos, como no está andando bien bolo! ¡Cállate el bolo! ¡Cállate! ¡No le soplen! 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 ¡No, bueno técnico! ¡No le soplen! ¡Ah, viene casi! ¡Ah, viene casi! ¡Casi, casi, pero no! El Tiven lo puso más cerquita. Así es de que el ganador definitivamente es... ¡Tiven! ¡Tiven! ¡Va, Tiven! Este Tiven se ganó. ¡Vaya, amole, Tiven! ¡Vaya, amole, amole, amole! ¡Uy, Tiven! ¡Vaya, amole, amole, amole! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vaya, y quién ganó de las niñas! ¡De las niñas! ¡De las niñas! ¿Quién ganó? ¡No! ¡Las Hillary! ¡Pérate, espérate! ¡No vas a ver! ¡Nadie! ¿Quién lo puso más cerca? ¡Ya sé que lo tocó! ¡Yo lo puse más cerca! ¡Lo burro, pero no lo gané! ¡Sí, sí, sí, ahorita no gané! ¿Cuál número le tocó? ¡No! ¿Quién número le tocó? ¡Dos! ¡Ah, el único! ¡A mí! ¡Ay, mirad el premio de este bicho! ¿Cuál es? ¡Ve! ¡Este, este juego es bien divertido! ¡Ah, sí! ¡Ya sé que es! ¡Ey, pero no trae el voladito! ¡A ver! ¡Vale voladito! ¡Brenda lo puse más cerca! ¡Adentro viene todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Priesten atención! ¡El hija del globo que usted quiera, mamita! ¡Ahí! ¡Pueden recoger! ¡Me da! ¡Me da, me da explotar! ¡Me da, me da, me da explotarlo! ¡No, dale! ¡Dele, dale! ¡El que usted quiera! ¡No, éste! ¡Ya no! ¡A esa, graúa! ¡Pero me da, 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 yo! ¡No, ella! ¡Es que me da miedo, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, espérate, espérate, espérate! Número 5 Vamos a ver que le tocó el número 5 Maquillaje Miren que bichas Hoy te vas a maquillar Esta bicha va a mandar bichas Vaya, presten atención ¿De qué se trata hoy? Vaya, vamos a dar un refrigerio Pero ustedes lo están preparando Les vamos a ver lo que comer Hagan una fila Hagan una fila Hagan una fila Bueno Yo Yo Bájame el volumen Bájame el volumen, por favor A todos los niños Les vamos a dar un refrigerio Pero dicen que mientras lo preparan Les van a dar otra cosa Vaya niños, levanten Levanten Levantados Venga chuca Allá anda Ven en permiso a la chelita A la chuca, vengase La chuca es primero Vaya, ahí nomás Vaya, ahí nomás Vaya, ahí nomás Vaya, todo van a ir bueno A la chuca no participó en la carrera de caballo Le dije que la voy a poner sombrero Le luce a sombrero Te he dicho Te he dicho Te ve bonito Vaya 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 Tome un regalito Gracias Agárrelo, agárrelo Que es suyo Deme sombrero Deme sombrero Le faltó algo Ah, le faltó Espérese, espérese, espérese Aquí teje Tengo amor Tengo Ah, vaya Ahí teje Ahí espere Ahí en la gradita Ahí teje No hay Pero no hay Pero no hay Pero no hay Vaya Como el Como el Cállate Como Jefferson no participó en ningún juego Y no tuvo la oportunidad de ganar Le vamos a entregar Vaya 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 a sentarse con mamá Vaya doble Venía doble Y buscando a la mamá Anda A la abuela A la abuela Voy a agarrarme Vaya Ricardito Vaya Ricardito Vaya Ricardito Eso Ricardito Steven Ahí nomás Steven Sí Ya cierran Sobre Vámole Steven Ey bicho Dos premios Llévate No Ay Vamos Ahí el huevo Uy chica Hillary Ismael Ismael Eso Al demasiado Samuel Ahora a la Erika Y la niña de la dieta Mami Un cuchillo Traigo mejor La niña de la dieta La niña de la dieta Uy Uy Andan bolo Andan bolo Los premios Vaya Eric No La niña de la dieta Ahora El colocho Y Oscarito Oscarito Y todavía sobraron Y falta un premio Para Eliseo Ay tío Ay dedos Andan bolo Ya le dieron al niño A él Sí ya le dieron Un premio Para la niña más chiquita La niña más chiquita No hay premio Mucha Para la niña más chiquita No hay premio Mucha Sí No le dieron premio A viejita Bueno Ya que le dieron Su regalito Vamos a Darles Un pequeño Refrigerio Se trata Nada más Y nada menos Que Perdón Ando Agua fónico Ya El dado De sorbete Que rico Oh ya te dieron Vaya Háganme una fileta Por favor Por aquí niños Así como estaban Chuca Venite Chuca Chuca Gente Tráiganme la chuca Para acá Chuca Venite Hey Tráiganme la chuca Vamos a hacer una fila Vamos a hacer una fila A lo mismo Como estábamos Dice Chuca Aquí ve Pero aquí ve Aquí 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 Vaya Eso Vaya Después sigue Tiben No Ricardito Ricardito Quiero volver Después no me van a dar No hay una cuchara Que está ahí el grandecito No hay plástico No hay plástico No hay peces de guano Pequeña Más pequeña Es más pequeña Pero es la más grandecita Que está ahí Ah Vean ya las pupusas Pedimos pupusas También Voy a preguntar algo ¿Te has divertido este día? Sí Ok Vamos a preguntarle a Ismael ¿Te has divertido este día? Sí ¿Te gustó jugar a los caballos? Sí ¿Te has divertido este día? A mí Ok ¿A vos? ¿Te has divertido este día? Sí ¿Te has divertido este día? ¿Te has divertido este día? Todos se han divertido Felicidades a todos Porque son unos niños Y niñas Yo soy bebé ¿Vas a ser un bebé? Ay pebedito mi bebé Este De esto se trata Nosotros no podemos hacer mucho Pero con lo poco que podemos hacer Les festejamos a los niños Aquí en la sede Del Salvador de Todo Quiero agradecer inmensamente A las chicas que han participado A Esmeralda Que estuvo ayudando En la dinámica En el desarrollo De que es Esa pared Bien bonita Diseñar esa cortina A Tatiana Que siempre está dispuesta A colaborar A Lorena Bueno A todos A Cayú Que estuvo inflando globos Al Colocho Estuvo inflando globos A Oscarito A Demasiado Que estuvo inflando globos También Gracias Gracias La verdad que Todos Todos somos participantes Porque todos Ponemos Este Un granito de arena Todos Este Colaboramos En esto Para hacer Realidad Este Este evento También hay Algunas Algunos patrocinadores Aquí Don Pelusa Estuvo patrocinando Algo para este evento Pascasio También patrocinó Para este evento Agradecerles A Don Necta Que también Patrocinó Para este evento Y la verdad que Como repito No es mucho Pero A los niños Hay que festejarles ¿Verdad? Sanamente Muy divertidos Pero estuvimos Todos unidos Vamos a ver Lorena No sé si hay Algo otra actividad O esto es lo último Ya Va Así es de que Nos vamos a despedir Con este video Ya A Ismael Lo están esperando Sus papás Por ahí afuerita Junto con Ricardito Ellos son hermanos Cayú Vení a hacer cola Aquí Falta Cayú Que haga cola Para el sorbete Ya con estas imágenes Nos vamos despidiendo De esta serie De videos Agradeciendo a todos Por habernos visto Hasta el final Compártenos Por favor Comparte nuestro enlace De nuestro canal Para que nos ayudes A crecer Si quieres colaborar Con eso Nos puedes ayudar Compartiendo nuestros videos Compartiendo nuestro canal Y a los que no están suscritos Por favor Les pedimos que se suscriban Porque queremos Aumentar el número De suscriptores ¿Verdad? Hey suscriptores Si la próxima Si quieren venir A divertir con nosotros Como lo dice esta vez Ismael Como lo hizo Ricardito Lástima que Daniela No pudo Lástima que Alejandro No pudo Que Katia y Adi No pudieron Pero bueno Siempre son bienvenidos De parte de todos Así de que Se cuidan Esperamos que la estén pasando Súper bien Que se hayan divertido Y nosotros Nos despedimos Con nuestra frase célebre Que es Recuerden siempre Eso Cuídense Y nos vemos en la próxima Si Dios quiere Salud Salud Feliz día del niño A todos Salud Salud Y nosotros Vamos a comer sorbete ¿No van a sorbete usted? Pues sí Vamos a comer sorbete Salud 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 Hoy no hubo botella Pero salud Es que vos ya no sos una niña Es una novia Pero es que esto siempre pide la botella Cabal botella Otra botella Salud Salud Salud